Muy bien vamos a empezar con este tema muy interesante, vamos a hablar de Playstation 5 Que supuestamente estamos a horas de saber algo de la consola, algo oficial de ella Y estamos hablando que el día 3 supuestamente hay indicios como de muchas cosas Por ejemplo de Kojima que presentaría algo o de Kojima Productions cerca de esta fecha Ya lo de Square Enix se sabe que era la demo de Final Fantasy 7 Remake Que la vamos a jugar aquí Y hay varios indicios, hay varios indicios que supuestamente Que supuestamente se presentaría o se sabría algo de Playstation 5 el día 3 Han salido muchos rumores y ahora entra otra consola a la ecuación Ya no estamos hablando de una Playstation 5 más barata, una Playstation 5 normal Estamos hablando directamente de Playstation 5 Pro Supuestamente Sony le tendió una trampa a Microsoft lanzando o demostrando primero lo que era Playstation 5 normal Ahí verán en pantalla datos supuestamente de estas versiones Como usted puede ver en pantalla tenemos Playstation 4 normal, Playstation 4 Pro, Playstation 5 y Playstation 5 Pro Como usted puede ver Playstation 5 con 9,2 Teraflux y supuestamente Playstation 5 Pro con 12,6 Teraflux Estos son unos rumores como usted puede ver ahí en pantalla Entonces que como se puede ver hay algo aquí que no me cuadra directamente y es la GPU Miren la GPU de Playstation 4 Pro Tiene 36 Cooks como puede ver ahí Entonces aunque sea otra arquitectura Es otra arquitectura porque la de Playstation 4 Pro es la GCN 4 Pero miren la Navi que tiene RDNA 2 Todo el mundo sabe que es una Navi 10 Que no es esta Es la RDNA 1 No la 2 Pero supuestamente Playstation 5 normal tendría esta arquitectura que todavía no está en el mercado Y porque tendría 9,2 Teraflux Aquí esto ya me empieza a oler mal Y aquí tenemos también lo de Playstation 5 Pro Que como pueden ver tiene los mismos Cooks Que no puede ser así señores Si es más potente tiene que tener más Cooks Por ejemplo miren lo de Playstation 4 Pro y lo de Playstation 4 18 Cooks frente a 36 Cooks Que cambia Pero entre Playstation 5 y Playstation 5 Pro Tiene la misma Exactamente La misma GPU Pero lo que cambia es la frecuencia De 2 GHz De 2000 GHz O 2.0 A 1.8 GHz Prácticamente Y estamos hablando de 20 GB de GDDR6 De Big Ram 20 GB de Big Ram Wow Y GDDR6 Bueno Frente a 16 Como puede ver ahí en pantalla Supuestamente 500 dólares Como puede ver aquí Y supuestamente la Playstation 5 estándar normal 400 Es lo que se cree Supuestamente este es el AS Bajo la manga de Sony Entonces Pero hay otro rumor Hay otro rumor Más que sale de Reddit Ahora vamos a ver este otro rumor Mírelo ahí en pantalla Aquí te está hablando Ya no de 12.6 Teraflux Aquí te habla de 13.3 Teraflux La arquitectura la misma Que cambia un poco El procesador prácticamente el mismo Bueno De 3.4 a 3.7 Dependiendo Que vaya requiriendo más potencia El SSD 5.5 GB por segundo De 1 Tera Y tenemos sonido 3D envolvente Y todo esto Usted lo puede ver ahí en pantalla Estamos hablando de 500 dólares Por esta versión Que no dice si es la Pro Supuestamente este es Playstation 5 Entonces como podemos ver Hay dos rumores Y uno no encaja con el otro Entonces ¿En qué uno tiene que creer? Están saliendo muchos rumores Y prácticamente Sony aún no habla Ya Sony Debería hablar Veo mucha gente Que dice por ejemplo Que Sony hable cuando Le dé la gana Sony tiene dos títulos Que va a lanzar ¿Qué tiene que ver? Que tenga dos títulos Que va a lanzar Como Ghost of Tsushima O por ejemplo The Last of Us Parte 2 No tiene que ver Eso es Para Playstation 4 Ya tiene que dar indicios De Playstation 5 Ya tiene que enseñar Por lo menos la consola Hablar de algo Ya la competencia Le ha dicho prácticamente Todo a Sony Le ha dicho prácticamente Todo Y que tú no reacciones Y no dé Una respuesta A tu comunidad Porque hay muchas personas Que quieren saber ya Algo de Playstation 5 La gran mayoría Quiere saber Hay muchos que dicen Que Sony lo diga Cuando crea No Ya Sony tiene que hablar Porque si tú tienes algo Tienes que enseñarlo ya Por lo menos decir Esta es la consola Playstation 5 Y ya por lo menos Enseña la consola Tú enseñando la consola Prácticamente no estás diciendo nada Pero no sé Cuál es el temor De Sony No sé lo que Sony está pensando Demasiada callada Yo digo algo Y lo retengo Si Sony hubiese sido Más potente Ya hubiese dicho algo Al instante Porque ya La competencia Te ha dicho a ti Cuánto Teraflux Va a tener Y la arquitectura Que va a tener La RDNA 2 Te lo está diciendo En la cara prácticamente Y si tú eres Más potente Ya sea 12.6 Que no lo creo Yo creo más En este Porque son más Como se puede ver aquí Los de Reddit Como que tiene más lógica Que esto Que verá en pantalla Estos Tiene más lógica Que esto Pero estamos hablando De 13.3 Teraflux Si Sony hubiese tenido Esos 13.3 Teraflux Yo creo que ya Lo hubiese dicho Yo en lo personal Lo hubiese dicho Automáticamente Lo hubiese dicho Porque ya Yo sé la potencia De mi rival Entonces Ya yo puedo decir La mía Pero Sony no habla No dice nada No da señales No enseña la consola Y prácticamente Ya tiene que hablar Es para este año Es para este año El lanzamiento Mucha gente está No que el coronavirus Señores No se lleve del coronavirus Yo estaba investigando Ya llegó a mi país Una persona Un italiano Y ya aquí la gente Está loca ¡Aaah! ¡Aaah! Señores Yo estaba viendo Un médico Especializado Que él Estaba diciendo Que un 80% De 100 Que contrae El coronavirus Se salva Se salva Y un 15% Con complicaciones Si le puede dar infección O algo así Se puede complicar Un 15% Un 5% Perece Pero ese 5% Que perece Tiene enfermedades Tiene la defensa baja O es Ya mayor de edad Un anciano Que no soporta La enfermedad Pero El 80% Realmente Le pasa Como una gripe Como una gripe Como una O gripa Como le digan O resfriado Te puede pasar Claramente Que tu contagia A otros Pero El 80% Luego de tener esto A su casa Y su vida normal Que esto lo quieren vender Como si fuera El ébola Algo que es peor Algo que es fatal El coronavirus No es fatal No todo que se contagia Perece Porque te lo ponen Hay tantos infectados Pero de esos infectados Hay muchos que luego Se van a sus casas Normal Hay muchas personas Que se complican Claro porque son ancianos Tienen enfermedades Aparte ya de esta Que le puede Llegar del coronavirus O puede tener Pero realmente Se está exagerando Mucho con esto Demasiado No es tan letal Como la quieren poner No es tan letal Como la quieren poner Hay gente Que le complica Más Hay gente Que le complica Menos Como cualquier Enfermedad Pero esto no es algo Que va a acabar Con la humanidad Porque el 80% Simplemente le pasa Como una gripe Pero hay que tener Mucha precaución Cuidarse de todo esto Pero tampoco es El apocalipsis Como lo quieren poner Tampoco es así Que esta generación Yo creo que todo va a salir Normal Que esta generación Yo creo que va a seguir Su curso No se va a retrasar Y este año Veremos Estas nuevas consolas Nada locones Hay dos rumores Muy distintos Uno habla de una Playstation 5 Pro Que estamos hablando De esta consola Y bueno Supuestamente Estamos a horas Ya veremos Si Sony Pronuncia algo E enseña algo Aunque sea una imagen Tipo Microsoft Que dijo Mira yo tengo Tanto Teraflux Esto, esto, esto Y luego lo va explicando O por lo menos Se enseña la consola O por lo menos Hoy da una fecha Para su evento Ya veremos Así que Bueno, mañana Así que atentos Estas últimas horas Que supuestamente Puede haber algo Relacionado Con Playstation 5 Pues nada Me escribe en los comentarios Que usted piensa De estos dos rumores De este Que dice De una Playstation 5 Pro Que prácticamente Tiene cosas erróneas Aquí en la GPU Y de este Que habla de 13.3 Teraflux Me lo escribe todo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locon Gamer Digo hasta luego Me quite a que A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.